Hola gente o familia, hoy vamos a estar haciendo 3 ejercicios por los cuales vamos a incrementar nuestro salto vertical Cada momento de ejercicios son bien complicados, pero van a extraer muchos puntos para nuestra pierna Así que si quieren aumentar nuestro salto vertical, necesitan hacernos Para mejorar nuestro sistema de toma de fuerza, imponencia y resistencia Vamos a hacerlo Se llama squat groove, vamos a estar haciendo 12 repeticiones Música Mi gente cambio de pierna Música 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 Descanso de 10 segundos, pero vamos a darle continuo hasta el final No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si mañana amanecen con dolor de pierna y no pueden caminar, porque esta rutina es para eso No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.